La rapera estadounidense Doja Cat protagonizó un look muy innovador en la semana de la moda en París, pues portó un total de 30.000 cristales en todo su cuerpo, el cual estuvo cubierto completamente de pintura roja. Fue así como se lució en el evento, con un atrevido estilo alienígena y futurista que llamó la atención a nivel mundial. El proceso para lucir esta temática de infierno duró 4 horas con 50 minutos. Ya te imaginarás cuánto se demoró la limpieza de su piel. Nosotros somos El Jituate.